La mellanura de tu precioso folclor, una copla cantarina Una copla cantarina con metáforas de amor Y dame linda llanura de tu suelo encantador El verdor de la sabana, el rocío de tus mañanas y unas tardes de arregol Y dame linda llanura de tu suelo encantador El verdor de la sabana, el rocío de tus mañanas y unas tardes de arregol Quiero llevarte llanura por donde quiera que voy Prendida junto a mi pecho, grabada en verso de amor Y que tu bello paisaje me sirva de inspiración Y una linda poesía sea convertida en canción Quiero llevarte llanura por donde quiera que voy Prendida junto a mi pecho, grabada en verso de amor Y que tu bello paisaje me sirva de inspiración Y una linda poesía sea convertida en canción Dame llanura, otra prenda de tu suelo Pero yo quiero al llanero Pero yo quiero al llanero Que me inspira esta pasión El mismo bravo jinete Que cabalga en el potrero Sobre un potro y un te quiero Y me enlazo el corazón El mismo bravo jinete Que cabalga en el potrero Sobre un potro y un te quiero Y me enlazo el corazón Quiero quedarme llanura Por siempre dentro de ti A contemplar las bellezas Que alguna vez te pedí Y este pasaje de amor Lo cantaré para ti Llanura, cuanto te quiero Déjame quererte a ti Quiero quedarme llanura Por siempre dentro de ti A contemplar las bellezas Y alguna vez te pedí Y este pasaje de amor Lo cantaré para ti Llanura, cuanto te quiero Déjame quererte a ti Llanura, cuanto te quiero Llanura, cuanto te quiero Llanura, cuanto te quiero